A los candidatos les hemos preguntado, siguiendo las indicaciones de San Agustín, en las cosas esenciales unidad, en las cosas discutibles pluralidad y en todo caridad. Sin duda alguna que un tema que les tocaron ahí en el Consejo de Laicos era la dignidad humana, la maternidad, la familia natural, y todos se pronuncian en favor de la familia, en favor de la vida, dicen, pero vienen sus asegúres, dicen, pero son algunos, no quiero hacer referencia a nadie, dicen, pero como somos respetuosos de la ley, lo que está prescrito en la ley, pues hay que respetarlo, porque está primero el Estado de Derecho. Entonces es un derecho a la vida según acuerdos legales, y acuerdos legales que no se hacen aquí en México, sino se hacen desde el extranjero. Somos supuestamente un pueblo soberano, alegamos que nadie debe imponer sus criterios por encima de los anhelos de nuestro pueblo. Para eso fue la revolución, para eso han sido las guerras, por eso hemos luchado por nuestra soberanía, pero aquí se ve como una obsequiosa tensión a leyes internacionales que nos afectan. Y luego no las meten en tiempos cansados, distraídos, la visita del Papa y ahora la fe. Me refiero a esta norma 046. Ustedes tienen un escrito ahí. Me puse a averiguar a ver qué hay de todo, es la 046. Aquí la tienen, porque difícilmente le encuentran uno en los medios. El texto completo. Leo unos comentarios y comentarios, pero aquí está el texto completo de la 096. Y ahí se aclara, se aclara lo que queda pendiente, ¿verdad? Lo que queda pendiente. Y les hice esta conclusión, esta conclusión. El miércoles 17 de febrero, yo le puse ahí pidándole al presidente que no la publique, y luego la postdata 7 de 7, para hacer memoria de lo que se está haciendo aquí en Agüescalín. El miércoles 17 de febrero, mientras el pueblo mexicano escuchaba el mensaje del Papa Francisco. Ah, está mal ahí. Lo repetí. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. Fíjense todo el título. Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, integrado por grupos abortistas, otras asociaciones civiles y varias dependencias del gobierno, aprobaron la modificación del artículo 6.4.2.7 de la NOM 046, así se llama, para que las autoridades sanitarias no comprueben, fíjense, se los puse conmigo, no comprueben si existió violación para hacer a una niña abortar. Y esa niña puede ser una hija de ustedes. No comprueben. Curiosamente, todos los delitos deben ser comprobados, pues para averiguar si de verdad se dio el delito, y luego para ver quiénes son los responsables. Ah, pues ahora sale una ley en que no se debe comprobar. Está raro. La nueva redacción evita además que sea necesario el consentimiento de los padres o tutores para que la menor pueda abortar. O sea, que una niña de 12 años puede abortar sin que te entere. Y esa niña podría ser tu hija. Bien, ¿quiénes son los que integran ese famoso Comité Consultivo Nacional de Normalización, de Prevención y Control de Enfermedad? Fíjense nomás. No están incluidos los padres de familia. No están incluidas las asociaciones religiosas. No están incluidas las universidades particulares. Y no están incluidos los consejos de bioética. Están excluidos. Y vean quiénes son. Consejo de Salubridad General, Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, organizaciones de industriales. ¿Qué tienen que ver en esto? Prestadores de servicios, comerciantes, productores, consumidores. Bueno, en un tema de bioética, esos son los consultores. Colegios de profesionales de cirugía, Academia Nacional de Medicina, Alcohólicos Sanólicos también lo consultaron al respecto. Centros de Enseñanza Superior, Investigación Científica, Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas de Medicina, Institutos de Educación Superior, Centros de Estudios Avanzados, Politécnico Nacional, no está la UNAM, miembros permanentes del CCN-PCE y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Presidente de la CCN-PCE, Coordinador de Asesores de Coordinador de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud y Coordinador de la CCN y Secretario Técnico de la... Pero yo al ver aquí dije, ah, los padres de familia no los consultan si sus hijas menores de 12 años pueden abortar o no, o si quieren fíldoras anticonceptivas que les van a hacer daño. Qué curioso. Asociaciones religiosas no nos toman en cuenta. Universidades católicas, ni siquiera la UNAM, que es la más prestigiada del país. No lo toman en cuenta. Y no digamos a los consejos de bioética. No. Ellos no intervinieron. Bien. Yo influyo. Juntó miles y miles de firmas para pedirle al presidente. Señor presidente Peña Nieto, le solicito atentamente que no publique la modificación a la NOM 046 que pretende agilizar el aborto sin una autorización judicial ni el consentimiento ni conocimiento de los padres cuando éstas son menores de edad. Ahí está, me oigo. Pretende agilizar el aborto sin una autorización judicial ni el consentimiento ni conocimiento de los padres cuando éstas son menores de edad. La sola palabra de las menores sería la única norma para legalizar el aborto. La vida del no nacido dejaría de tener la protección judicial de vida como bien jurídico protegible que es. Es que acaso el niño no nacido no debe ser sujeto de protección. Como usted sabe, en la Convención de los Derechos del Niño al que México está vinculado desde el 21 de octubre de 1990 y se publicó el 25 de enero de 1991, establece que el niño merece protección. En el noveno párrafo del preámbulo establece que todo menor tiene derecho a que su vida sea protegida incluso antes de nacer. Y en el artículo 6 párrafo 1 establece que todo niño tiene intrínsecamente derecho a la vida. ¿Qué pasó? Primera de 7. El presidente Peña Nieto hizo caso omiso de miles y miles de firmas que se le enviaron y publicó la reforma el 24 de marzo. 24 de marzo. Aquí está. 24 de marzo. Y dice el que se reformó. En caso de embarazo por violación las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Y decía el eufemismo. Es el aborto, es el asesinato de un inocente. Ya le llaman interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas. Previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación. Basta la carta escrita y simplemente protesta que dice la verdad. En caso de ser menor de 12 años de edad a solicitud de su padre o su madre o a falta de estos de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. De tal manera que menores de 12 años sí necesitan autorización de sus papás pero de 12 para arriba no. no puede fumar no puede ir a películas pornográficas no puede beber no puede casarse no puede manejar pero sí puede abortar sin que sus papás sepan. ¿Podrá una niña de 12 años tener el discernimiento adecuado de qué es lo mejor para ir? El personal de salud que participe en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitud. Ellos no lo serían simplemente gastarán una vida basada en el principio de buena fe al que hace referencia. En todos los casos se deberá brindar a la víctima en forma previa a la intervención médica información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento. Yo les decía que en el distrito federal les dan uno jaborroneado. Ese es el informe que les dan. La citan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana desveladas con la angustia de no poder dormir y con uno jaborroneado. Es toda la instrucción que les dan y no la firman. Ya dicen que no se hacen responsables de nada y que ellos tienen libertad de utilizar cualquier método. Meter agua de sal para morir, hacer morir al niño, meter pinzas, meter sus lloradores y luego lo sacan y lo revisan en una tinita las 5 partes que tienen que estar ahí. Y mientras no están las chamacas la tienen todavía ahí en el quirófano. Que salga una manita, perdón, un brazo, que salga otro brazo, que salga la piernita, que salga la piernita derecha, izquierda y luego sale la cabeza. Y si están las 5 partes las echan en una bolsa de plástico y la congelan. ¿Y dónde están esos embriones congelados de más de 100 mil? No lo dicen. Sin duda alguna lo están vendiendo para hacer champús o sorprendido. ¿Dónde están esos 100 mil? 140 mil embriones. Ahí están. Pero les digo así es eso. Tienen que ver esto, 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 esto y la cabeza. Y si no, otra vez meten unas pinzas y ahí le mueven y le mueven y le mueven hasta que sale la cabeza salga entera o salga a pedazos. Y luego ya sale 5 partes. Esas son las instrucciones que les dan. Vean, es que no está el personal no está capacitado y no le interesa. Pero aquí dice algo. Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Algunos medios dicen que no está contemplado esto de la objeción de conciencia. Sí está contemplado. O sea, que nuestros médicos y las enfermeras y nuestros hospitales pueden decir no, no estamos dispuestos a esto, no estamos capacitados, nuestra política en favor de la vida rechaza precisamente esta situación. Esto es notaderos. Entonces, la autoridad tiene que decirles, pues vayan a cualquier parte y si hay un hospital, ahí si hay un médico. Ahí ese sí, ese es el rastro municipal para las niñas. Vayan ahí, ahí sí los atienden. Porque supuestamente el gobierno tiene que darles autoridades, porque aquí dice al final, las instituciones públicas prestadores de servicio de atención deberán sujetarse a las disposiciones aplicadas. Deberán contar con médicos y enfermeras capacitados, no objetores de conciencia. Entonces, salud está obligado a decir, aquí sí está ese, vengan aquí, está obligado. Vean lo terrible que es esto. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo aquí en Aguascalientes? Estado soberano. ¿Qué estamos haciendo? No pude monitorear todos los, porque no tengo acceso. Si algún periódico tiene alguna nota, hágamela saber. Si yo monitoreé los que pude monitorear, es que hay unas que puede uno, el periódico verlo directamente, o puede uno rastrear de días anteriores. Hay unos periódicos que nomás está el puro día y ya, si no soy suscriptor electrónico, no puedo consultar. El día 28 se publicó en la jornada, promoverá acción nacional controversia constitucional en contra del aborto. La norma en discusión permite que las niñas mayores de 12 años puedan acceder al aborto. nos debemos vacunar contra esta norma. Ruiz Espagno. ¿Quién salió el 28? En respuesta a esta iniciativa panista, el coordinador de la bancada del PRI del verde ecologista, Jorge Barona, le responde que la norma no violenta la autonomía del Estado. Indicó luego, solo que el periódico se ha equivocado. Indicó luego que se evalúe en conjunto con otros poderes del Estado. Y poderes, no dice padres de familia, poderes. Qué curioso. Ellos no son afectados, son los padres de familia, las familias. Debería decir, se va a consultar a los consejos familiares, a las escuelas de padres de familia, ya sea la controversia constitucional de la norma o un exhorto a la Secretaría de Salud para esclarecer la interpretación de la misma. Y lo dice, la balanza favorece la segunda opción. Háganme el favor, pues está bien claro ahí. ¿Qué les va a decir Salud? ¿Qué les va a decir? Mi hermano, que les diga, es que la norma se interpreta y se están pasando los días en borucas y en las leyes hay tanto tiempo para impugnar y tanto tiempo. Entonces, se están haciendo borucas y se están pasando el tiempo. Nosotros en la feria viendo a ver si una oreja, dos orejas en la cerveza y en el mojito. Distraídos, distraídos. ¿Qué dice el heraldo el 29? El 29 dice, se contradicen la norma 046 y el código penal del Estado. Es contradictorio el contenido de la norma 046, esa es la clave, SSA del 2005, esta fue la que se ha estado renovando. El original es norma 046, 2005, pero esta del presidente Peña Nieto violencia familiar sexual contra las mujeres criterios de prevención de atención. Dice que es contradictoria con lo que establece el código penal del Estado. Sí, porque se tiene que demostrar que hubo delito para que haya sanciones. Es lo curioso que aquí se sanciona la vida por nacer y al culpable del aborto por violación, ese qué? Qué curioso. Está de una manera curiosa de legislar y de nombrar. La primera es la aplicación nacional y no se requiere dar parte al MP, que es el Ministerio Público, para practicarse el aborto por violación. En la normatividad estatal, sí. Entonces, dice este hombre, se analiza con las autoridades competentes cómo actuar en Aguascalientes, observó la psicóloga María Eugenia Sarasúa Rosales, responsable estatal del programa Divinencia Primera y de Género. Ámbero Medriquello Cuatro. Estas fueron las palabras puntuales que recoge la jornada también de Varona. Ya ha habido un diálogo con representantes de otros poderes públicos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para integrar un grupo de trabajo y de manera conjunta analizar el tema, tomar una decisión respecto a si procediera a una controversia constitucional o el caso de un exhorto a la Autoridad de Salud para la correcta interpretación y aplicación. Y lo dice él, me parece que es más por el lado del exhorto. Bueno, si todavía no han concluido, él ya concluyó. ¿Dónde se están rindiendo? No sé. ¿Cuándo van a concluir? ¿Quién sabe? Pero aquí dice esta experta, Eugenia, que sí se contradice, porque contradice el Código Penal. Hay que dar parte al Ministerio Público, hay que verificar el delito, hay que sancionar al que lo hizo. Y luego se contradice la ley reciente donde se reconoce el derecho de los menores, pero también la tutela y la autoridad de los padres de familia. Los diputados de nuestro Congreso, dice otro experto, Arturo Orenday González, el 30 de abril, ya no pueden impugnarla, porque pasaron los 15 días hábiles para hacerlo a partir de su publicación. Según dice este abogado constitucionalista, yo no sé si a él lo estén consultando, no, si él sea parte de ese Consejo, pero si él sabe, ¿por qué no le preguntan? Si recurren a una acción de inconstitucionalidad, pueden hacerlo, tendrán que promover el amparo cuanto antes, porque para el efecto tienen 30 días hábiles. Así que, si tienen 30 días hábiles y el presidente lo publicó el 17 de febrero, el 24 de marzo, y tenemos 30 días, dice este constitucionalista, se la pasaron en Borucas. ¿De lunes a bien? Ah, de lunes a bien, entonces todavía nos queda esta semana. Los tres primeros días si no hacen la acción de inconstitucionalidad, ya no. Ya tiene la acción entonces todavía estamos en tiempo de que este hombre junte a todos estos peritos y a otros más que les pregunte a los padres de familia. No.